La segunda carrera, decíamos, es el premio Yaguada Grado y es la carrera principal del día, a disputar sobre 2.200 metros, una carrera con una bolsa a repartir de 10.000 euros y 6.000 euros para el ganador. Solo seis candidatos, pero todos ellos candidatos a poder disputar este año los grandes premios. De hecho, están inscritos todos en un grande premio. Efectivamente. Salida de esta segunda carrera de la jornada, el premio Yaguada Grado Bow Creek. Seis participantes en busca de la victoria. Vemos en cabeza carrera al número 4 de Nader King. Nader King el número 4 primero. La segunda posición para este número 2 de Antillaz. Bien colocado Filau junto a Sir Antonino. En últimos lugares vemos a Messier Show y al número 5 de Magical Beat. El pelotón que ya entra en los últimos 100 metros de esta recta de tribunas. Con el número 2 de Antillaz en cabeza de carrera. Segundo el 4 de Nader King. Tercero es Filau. Cuarto, Sir Antonino. Quinto, el 1 de Messier Show. Van a afrontar la primera curva del recorrido. Este número 2 de Antillaz con Backlap Janacek en cabeza de carrera. Cuerpo y medio de ventaja sobre Nader King el 4. Cuatro, tercero es Filau. Cuarto, Sir Antonino. Ferrando en últimos lugares Messier Show y Magical Beat. Ya en los primeros metros de la recta de enfrente. El puntero, el 2 de Antillaz que vuelve a marcharse al exterior de la pista. En segundo lugar, Nader King con Filau. Por dentro lo hace Sir Antonino y Messier Show. Mitad vía de la recta de enfrente. Antillaz, este número 2 en cabeza de carrera. Segundo lugar para Nader King junto a Filau y Magical Beat. Al interior, Galopan, Sir Antonino y Messier Show. Curva final la que va a afrontar ya este número 2 de Antillaz. Aunque al interior, Filau, el 3, también intenta recortar la desventaja. Al igual que el 4 de Nader King. Ya en la curva final, Antillaz. Este número 2 es primero. Segundo, Nader King. Térfera plaza para Magical Beat. Junto a él, Filau, Sir Antonino que sucede algo con el número 1 de Messier Show. Ya en recta final, 550 metros para la meta. Se mantiene a los palos ahora el puntero. El número 2 de Antillaz. Atacado por Nader King el 4. Por el número 3 de Filau. Y el número 5 de Magical Beat. Últimos 400 metros de carrera. Sigue Antillaz el 2 en primera posición. Aunque muy amenazado por el número 4 de Nader King. Y por el 3 de Filau. El número 2 de Antillaz. Y el 4 de Nader King en lucha por la victoria. Por fuera, Nader King el 4 que intenta superar al 2 de Antillaz. El 2 de Antillaz, el 4 de Nader King en lucha por la victoria. Número 4, Nader King que ha pasado a la primera posición. El 4 de Nader King que gana. Segundo va a ser el número 2 de Antillaz. Tercero el 3 de Filau. El 4 de Nader King y por el 3 de Filau. El número 2 de Antillaz. Y el 4 de Nader King en lucha por la victoria. Por fuera, Nader King el 4 que intenta superar al 2 de Antillaz. El 2 de Antillaz, el 4 de Nader King en lucha por la victoria. Número 4, Nader King que ha pasado a la primera posición. El 4 de Nader King que gana. Segundo va a ser el número 2 de Antillaz. Nader King en lucha por la victoria. Por fuera, Nader King el 4 que intenta superar al 2 de Antillaz. del 2 de Antillaz, del 4, Nader King en lucha por la victoria, el número 4 Nader King que ha pasado a la primera posición, el 4 Nader King que gana, segundo va a ser el número 2 de Antillaz tercero el 3 de Filipe Pues hablábamos de Nader King, hablamos de lo que tenemos es protagonista en el set de las carreras y tenemos ganas de charlar con él Nader King, ganador de este premio llegó a la grado, Goukric, Antillaz segundo, tercero filado, Sir Antonino en cuarta posición Bueno, pues si hay protagonista enseguida ya está